qué tal gente cómo están seguimos acá con las misiones de fábula sombría esta sería la última misión que es usar un gesto a 10 metros o menos de un nivel salvaje bueno este es re fácil gente básicamente para hacer esta misión tenemos que ir y caer acá donde desmarco así que vamos para allá gente bueno gente tal como donde desmarqué tenemos que caer básicamente justamente ahí vamos yendo ya que esté como al anterior vez está acá y todo no conseguí animarse a él puede ser como cual jabalí o con sap puede ser aunque yo hubiese conocido a pulsión meten son más fácil lo que pasa acá siempre con jabalí está todo eso que vamos a ir lo rápido porque un enemigo cerca pues vamos y lo puede escuchar no sé si Ok, a ver si sirve con el tiburón A ver A ver Ah, eso Y funcionó con el tiburón, gente Y bueno, gente Eso sería el video, gente Eso sería la misión Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Den like, comenten Y nos vemos en el próximo video, gente Muchas gracias Chao